Estamos comiendo otra vez. Por eso se llama el vídeo Comiendo y Comiendo. Ajá. Esto es Comiendo y Comiendo 2, que en inglés se dice Chou, y en francés De. Ya hemos terminado, ven, ya está, cállate. ¿Se apagó? Mirad, chicos. Mirad. Chicos, no me digáis que no está bueno. Está buenísimo, ¿no? Porque si vivís en nuestra... si sois nuestros primos... Mira, mira, mira. Si le dais like, os enviaremos esto. Mirad, qué rico. Bueno, pobrecitos, ya estamos dando envidia. Pero lo podéis hacer en vuestras casas si tenéis pan bimbo, mantequilla y mortadela normal. Sí. O de la que queráis. Cualquier tipo de mortadela, pero que tiene que ser más mortadela. No, jamón. Jamón no. No, jamón no. Si sois árabes... Mirad. Si sois árabes, hacerlo con atún. Bueno. Sí, sí, sí. Si sois árabes, con atún. Mirad. Si sois españoles, mirad. Cogéis el pan bimbo. Conocéis... Esperad. Un momento, voy a por ello. Conocéis estas raíces, ¿verdad? Del pan bimbo. Pues las cogéis. Las cortáis. Los que no queréis cortarlas, pues así. Luego, untáis mantequilla en todo. En todo. En todo el pan. Lo enrolláis. Lo calentáis. Lo abrís. Miráis si está blando y si no. Digo, si está blando, suave y calentito. Y si no está, pues otra vez a calentar. Y lo abrís esta vez. Y si sí está, pues... Y si la mantequilla está líquida, pues... Esa es una forma. Os comento que estas raíces se pueden comer. Ya, si queréis, claro. No os obligamos. No. No. Obligatorio no es. Pero si os la queréis comer, os la mandamos de correo. Bueno, en una caja que esté limpia, no sucia. Que así comeréis todo eso con los gérmenes. Pero no queremos que... No queremos eso. ¿A que no, hermana? No. Ni un poquito. Esto no viene con gérmenes. Hermano, graba esto. Graba esto. Ya, chicos. Voy a hacer una broma. Grábalo. Mira. Así. Así. Mirad. Cogeis... Mirad. Cogeis un hilo. Fuerzas. Así. Cogeis un hilo. Luego, la parte que sea... Si tiene pelo, pues lo quitáis. Ahora. La parte que sea... La botella que tiene... La botella que tiene agua... Porque tienen que ser dos botellas. Espera. Una vacía. Mirad, mira, sí, espera. Voy a hacer así. Así. Una vacía. Venga, un poquito así. Así. Después... Cogeis... 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 La botella llena. Lo enrolláis... 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 Y ahora... Ay, se me cayó. Que eres un glotón, ¿eh? Ahora abrís la botella... Luego... Dale... Luego... Ponéis una parte del hilo. Cerramos la botella. Cogemos el hilo... Que no tiene... Cogemos la botella que no tiene agua... Y... Enrolláis... Enrolláis... Como si fueran rollitos. ¿Vale? Eso. Solo que así. Solo que con hilo. Ajá. Pero así está ya asqueroso. Ah, qué asco. Ahora... Atamos... Atamos otra vez... Y... Atamos otra vez... Ahora... Ahora enrollar... Enrollar y enrollar... Enrollar... Mirad... Por ejemplo... Voy a hacer un ejemplo... ¡Oh, quiero tomar agua! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Lo veis? Están así juntos... Este es una de las típicas bromas... Pero... Puede funcionar... ¡Chaitos, Eggmovers! Adiós... ¡Os adoro! ¡Ah! Y un saludo otra vez para Carlos... Te adoramos, te adoramos. Sí, sí.